Hoy sirve de ejemplo, pues yo creo que debemos creer en el trabajo en primer lugar y él ha trabajado fuerte, ha tenido perseverancia y han aguantado críticas muy muy pesadas que aquí en El Zapriza siempre se sienten esas críticas. Siento que es una lección que nos deja a todos porque muchas veces evaluamos y criticamos a una persona por un día cuando en este tipo de trabajo debemos evaluarlo conforme pasa el tiempo para medir una serie de circunstancias como la madurez, el crecimiento en otros factores. Hoy me parece que nos demuestra y nos da esa confianza al equipo y nos dio una mano muy grande para pasar a la siguiente fase. José, fue otro Dani Carvajal, ¿qué cambió? Hace una semana estábamos hablando del error con Cartaginés, ¿qué cambió en la parte mental? ¿Lo apoyaron a él psicológicamente? Hemos venido trabajando no solamente con él, con todo el resto del equipo, con circunstancias como las vividas anteriormente y no simplemente porque se vivieron esas circunstancias, sino porque se le ha dado un crecimiento integral a los jugadores del equipo durante mucho tiempo, desde que vienen entrando a la primera división y otros jugadores jóvenes. Creo que ha sido una constancia y siento que el apoyo que se le brindó tanto de los jugadores, cuerpo técnico y otros colaboradores es valioso e importante para salir a la cancha a hacer el trabajo que hizo. Gracias.